¿Qué onda, gentecilla? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videazo. En este caso, y como habéis visto en el título, vamos a reaccionar al EP de Recycle, ¿vale? Que tenía muchas, muchas ganas de echarle el ojo. El EP llamado Preludio, ¿vale? Tiene cinco temitas, o sea, vamos a estar aquí 15 minutitos o una cosa así reaccionando, ¿vale? Voy a reaccionarlo en el orden en el cual está subido en la lista de reproducción de YouTube, ¿vale? Y ese orden es Recycle, Cabeza de Ratón, Jalusi, Kilómetro Cero, Pray For Me y Estrella Apagada, ¿vale? Ese es el orden en el cual tiene en la lista de reproducción de YouTube, ¿ok? Así que sin mucho más que añadir y sin enrollarme, vamos a reaccionarlo, vamos a disfrutarlo y a ver qué tal está, ¿ok? Eh, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas porque mi novia me la ha recomendado un montón, me dice, me lo he escuchado 14.200 veces Y pues, eh, tengo hype de ver a ver qué es lo que ha hecho aquí Recycle, así que vamos allá La, el tema llamado Kilómetro Cero ya lo reaccionamos en el canal, pero como son cinco temitas, lo vamos a volver a escuchar, ¿vale? Así que dicho esto, suscríbete, dale like y comenta sobre qué te ha parecido esta vaina que yo tengo muchas ganas De escucharlo y voy a poner las luces en rojo Para que Para que tenga como más esencia Al álbum, ¿vale? Vamos allá, a ver qué tal Trato cerrado, palabra de Dios Chicos callados en el callejón Guardan pecados al fondo del cajón No hay helados en el congelador En orcasitas una conexión Tú la casito que cambia el color Tienes la grasa como un entrecot Yo traigo escama, lenguado y salmón Ya me conozco a tu crew de Toyacos El ratón Pérez y el hombre del saco Yo no hago coro con hombres de Paco Veo la mentira en muñecos de trapo Todas las princesas quieren a este sapo Y par de ratas comer de mi plato De San Isidro como buen chulapo ¿Cómo? ¿Todas las princesas quieren a este sapo? Puede llevarse un poco O sea, mira De hecho, voy a quitar esto Que me acabo de dar cuenta Que lo tengo aquí Para que se vean los cuadros Pintados por mí, eh Cuidado que esos cuadros Los he pintado yo, gente Los he hecho yo Tanto este de aquí, ¿vale? Que está aquí justo Como estos de aquí ¿Chulos o qué? A mí me molan Eh, lo que os decía Todas las princesas Quieren este sapo Se puede llevar Por la típica Que es la que es Cien por cien De Eh El típico cuento De la princesa Y el príncipe Pero el príncipe es un sapo Que Se convierte en príncipe Cuando La princesa le besa O sapo A nivel de sapo De sapo De sapo De sapo De todo el mundo conoce El sapo al que Al que me refiero Sé que es la primera Pero un poco rara esta barra De sapo Y par de ratas Comer de mi plato De San Isidro Como el chulapo Más chulo que un ocho Y más vidas que un gato No tengo miedo A que apaguen mi luz Torres más altas Cayeron con bus Brazos abiertos Como Jesús No soy cafuno Aunque cargue la cruz Si ven el flus Que hago en un tour Uff Uff Esta aparición estelar Del papi Cayeron con bus Brazos abiertos Como Jesús No soy cafuno Aunque cargue la cruz Si ven el flus Que hago en un tour A los de tu crew Le dan patatus Le pico Comprando un Gucci de velour Luego tres meses Arroz con atún No me lo gasto En un reloj cartier Yo lo comparto Con lo del cartier Porque si llega la hora Prefiero que coma Le jodan a Risa y Col Jay Los valores Con los que me crié Del 9-3 Carabanchel Soy escorial Como el primo Miguel Soy moreno Aunque se ablanca mi piel Yeah Nada que perder Lo juro por Dios Por siempre ca... Mira este estribillo No lo puedes meter aquí Este estribillo Meter aquí este estribillo Es de ser un criminal de guerra El yeah Nada que perder Lo juro por Dios Por siempre cabeza de ratón Volver a nacer Matar al dragón No queda otra opción Yeah 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 Ya lo aprendí Cuando era menor Bajo la lluvia Y el chaparrón No aceptes copia Ni imitación Sangre y sudor Antes de ser cabeza de ratón Hacer la cola de otro león La leyenda como camarón Sangre y sudor Porque esa puta Es la que me ha criado Puta en la que me ha criado Llevo diez años En este tinglao Culos pelados De partir bacalaos Un ratón sabe Si hay gato encerrado Y en esta ciudad Hay mucho millón Hipiando mi... Tío Eh... Eh... Recycle Hermanito No sé si en algún momento Verás esto Si ves esto Te pediría como favor personal Eh... Que me pusieses Aunque sea Un emoji de una calabaza Por... Por Instagram O algo así Eh... Estuvimos en el bolo de Sevilla En la sala custom Estuvimos con Marina Eh... Esperando a ver si Había posibilidad de conocerte Y tal Porque yo Llevo escuchándote un montón de años Pero es que Mi novia es Mucho más fan aún Que yo Y tío En el momento en el que Marina Me dijo Bro He salido a buscaros Y no estabais Yo Mi corazón Se paró Se paró y dijo No puede ser ¿Sabes? No puede ser Porque O sea A mi me gusta mucho Conocer los artistas A nivel personal Porque tío Eh... Hay veces que me he llevado sorpresas A nivel de De buena onda Y hay otras veces que te llevas Pues una hostia de realidad Porque el artista A lo mejor No es como te No es como te esperas Pero es que Estoy seguro tío Que Que El mismísimo Jorge El mismísimo Recycle Me va a caer Muy bien en persona Entonces Me dio como mucha rabia ¿Vale? Era un apunte Que Que bueno Que Quería que lo tuvieses ahí en cuenta Aún con esas Eh... Voy a ir a un festival En julio Al cual vas tú En principio Así que A ver si A ver si podemos hacer alguna cosita Mi bola de lado a lado Como si esto fuera un Roland Garros Me querían ver fracasar Dentro de un pino marrón Pino marrón Si estoy dentro de una caja Es una televisión Televisión Uh... Piraña nadando alrededor Del tiburón Del tiburón Treinta monedas Pa' cada traidor Pa' el que se ha vendido Al mejor postor El que era hermano Se volvió odiador Al que tendí mi mano Al final la mordió Y ese que no Es promotor Pago unos miles Y me contrató Tu jeba quería Mi rosa algodón La puse roja Referencias ahí, eh Referencias Referencias Supongo que Rosa Al álbum Oro Rosa Que sacó Creo que se llamaba Oro Rosa Y luego aquí La puse roja Entiendo que será referencia A Casanova No es del sarampión Soy pata negra Y tu jamón de llor Un gran reserva Contra un carrafón Nada que perder Lo juro por Dios Por siempre El estribillo es muy bueno, eh Volver a nacer Matar al dragón No queda otra opción Ya lo aprendí Cuando era menor Bajo la lluvia Y el chaparrón Lo hace este escopio En imitación Sangre y sudor Antes de ser cabeza De ratón Es la cola de otro león La linda como camarón Sangre y sudor Este tema es muy bueno Este tema es muy bueno Para mí es un sólido nueve Este tema Un sólido nueve Este tema Para mí Sin duda Muy bueno Muy bueno Muy bueno Me arrepiento de no haberlo reaccionado antes, eh Vamos con el siguiente Se va a poner automáticamente Gilusi Junto a Yusibae Me flipa Yusibae, eh Me flipa Escrito por Jorge Escorial Moreno Y Cristina Vela Chacón Producido por PMP Grabado por PMP Mezcla por PMP Y Mastery por Slatin, vale PMP Ha sido para mí Junto a Garabato Uno de los mejores productores de España Y creo que lo sigue siendo a día de hoy Eh No sé si Como le he seguido Como le he perdido la pista un poco No sabría deciros si entra en mi top 3 Vale Pero en el top 5 Casi seguro PMP entra Consigue un sonido Que poca gente consigue De hecho Creo que nadie consigue el mismo sonido Que PMP Así que Eh Así como dato Ahí está Dios, el Visualizer mola muchísimo, cabrón El Visualizer es buenísimo Vale, vamos a hacer la misma del otro día Eh ¿Dónde está? Eh Paint Vamos a hacer la misma del otro día ¿Ok? Cabeza De Ratón ¿Vale? Vamos a hacer la misma del otro día Esta se llamaba Jalousie Jalou Eh Jalousie Vamos a poner Eh Para nuestro gusto Para mi gusto en este caso Nota Cabeza de ratón 9 de 10 Me ha gustado Mucho cabeza de ratón De verdad De verdad Lo que tú y yo tenemos real Ninguna de esas zorras Pa' apagarlo Dile que se callen Que le explique Que eso es normal Si se ha cretado Me vi mañana Repetimos Me cae en el machín Con mis dientes En el suelo Y te llevo lo que quiero No como esa bichi Sé que no Pero esta noche Va a decir sí He estado puesto pa' la madre Bichi Decir sí Sabes como haciendo ahí El jueguito de palabras Que durísima es Que durísima es Madre mía Madre mía Qué dura Como Figo Faltan en las fotos Caras de viejos amigos Todo lo que tuve Lo veste contigo Te lo digo Una cosa es ir de frente Y otra cosa es frontear Una cosa es ser un moño Y otra es moño De enrolar Unos te comen la polla Y otro te clava un puñal Esas bichis me quieren follar Para poderlo contar Paso en mi familia Y pasará la tuya Cuando no es la envidia El avaricio La lujuria Qué puta es la Biblia Echándole la culpa a Judas Porque cuando se está oscura Se está el mismo sol Se esconde de la luna Oh fuck Desde aquí te dejo la envidia Vaya 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 auténtico Hit Vaya Auténtico Hit Además El sonido El sonido Que han sacado Dios Dios Mientras más alto llegue Más van a hablar Esas jodas me van a envidiar No saben nada De mí tienen que inventar Te juro a mi madre No les voy a fallar Bro 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 O sea O sea Cabrón O sea Cabrón Eh Qué me estás contando Eh Kilómetro Cero con Z ¿No? Kilómetro cero Pim pan Pim pan Hostias Es que qué Esta me parece buenísima también Buenísima Sacar los móviles Todo el mundo Y grabar esto Que es para vosotros Es un regalo Este tema me lo he escuchado 714 veces Ok Partiendo de la base Aquí tiene el orden De los temas No entiendo No se ven en ningún momento Bueno Esto supongo que será El orden de los temas ¿Vale? Será el orden Eh Suelen Suelen tener siempre Prácticamente todos los artistas Suelen tener Esto Pegado en el suelo Para saber cuál es la canción que viene Para saber Para hacer su intro Para hacer sus cosas Qué increíble Tío Y el micro Mirad el micro Esto dice Tiene un cristo ahí Yo Soy de Madrid De la madre Que me partió Lo siento con chisas Que te quiero un montón Lo sabe el tío Pepe Y también el reloj de sol Baila el almudén Y San Isidro Labrador Hoy hasta el más pichisado Os digo una cosa Que Recycle Haga su estilo musical Se meta en el boom Y en el trap Y tal Y se lo folle también Me parece brutalítico Muy bueno Muy bueno Y yo diciendo 15 minutitos Duralá la reacción Mis huevardos Unión Si brilla mi cuchillo Se ha pasado La fila adorno No hay arcoiris En la ciudad del neón Son rayas de colores Como el suede de Capitol Con toldo verde Bloque gris Se brilla el hormigón Con hotel y calor Pa' todo el que conmigo empezó ¿Quiénes son? Un beso pa'l fer Y otro pa'l gón En el parque La bombilla En un gorro Sin botellón Con los norfis Y estén Y chupábamos Mendebo A por pa' todo el que empezó Pero al final lo dejó Un orgullo Y ser la voz De los de mi generación Este tema es El El tema que a mí Me hace callarme Y mover el cuello Y ya está Así que De hecho Por esto mismo Quería yo Las luces rojas Mirad Mirad el Lo bonito que queda Tío Yo aquí con las luces rojas De fondo Tal Porque claro Si las tuviese Naranjas No sería lo mismo Si las tuviese verdes Pues lógicamente No es lo mismo Azules Pues caca Pero rojo Pum Cuadra a la perfección Qué locura Es que vaya Y este coro aquí Soy de Madrid De la madre Que me parió Es loco No sabe Tío Pepe Y también El reloj De sol Kilómetro Cero Cero Negativo Son El chico Del valga La pena El que brilla Más que su cadena Dos orejas Las que me lleven Las ventas Entre el río Seco Y la M30 En Eugenia De Montijo Mis primos De corazón Los prefijo Y todos los hijos Más que no se puede decir nada Te quitas el sombrero Y observas Y ya está No le puedes poner precio Al dragón Del medallón Un orgullo Y ser la voz De lo de mi generación En República Y me di 100 Y 500 en Changó Un año después Llené La 8 y medio Y Barceló Eso se lo dediqué A mi prima Que se murió Aunque recicle mi fe Y no sé bien Qué es el amor Se piensan que por la tela Por llenar la riviera La sala entera Y yo que me potir Con cualquiera Me vieron salir de allí Con una rubia Y una morena Por la puerta grande Y a mi lado Que anda una misa Pues la está Soy de Madrid De la madre Que me pañó No siento con chisla Que te quiero un montón No sabes que voy a gritar El show que hace este señor No tiene sentido De verdad Yo lo vi en Sevilla Y quedé completamente encantado Y eso que me invitaron O sea Sin puto sentido Yo hubiese pagado eso Y el doble Por el show O sea Fue muy bueno Muy bueno Yo soy de Madrid Y de la madre Que me pañó Lo siento con chisla Que te quiero un montón No sabes que es pepi También el reloj de sol Y no me trajo Pero negación Durísimo Durísimo Este tema Este tema Claramente Es un Uy Es un Sólido 8,5 Es Sólido 8,5 Siguiente ¿Cuál es el siguiente? Pray for me Vamos a verla Escrito por Jorge Escorial Moreno Y Gabriel Barriuso Producido por Drummy Grabado por Alex Capa En Metropol Studios Mezcla por PMP Y Alex Capa Y Mastering por Slatin Slatin Hijo Eres papá también ¿No? Podríamos decir que Los Masters Tío Es lo tuyo O sea God Recycle J Barry B Y Drew A ver qué tal Tres minutitos de tema A ver qué ocurre Tres minutitos de tema Tres minutitos de tema Tres minutitos de China Esto que siento Me invento cualquier excusa Porque en el fondo no encuentro el momento Por fuera me ven brillar Pero en verdad estoy muerto por dentro Una promesa vacía Es lo que dejaré en mi testamento Y aunque mi coro es más grande Es que la lengua está de una sosiri A veces siento las ganas De atravesar los rollos araquiri Quiero pulir la cadena Que hemos forjado de tanto sufrir Luego ponerla en tu cuello Pa' presumir por ahí No hay que rezar por mí Oye, la parte esta Tuve tanto Luego nada Hermano, hermano Es suprema O sea, ¿qué cojones? ¡Ay! Me gusta mucho, ¿eh? Tuve que elegir entre irme O hacerte feliz Al morir me preguntaré ¿Qué hubiera pasado? Me hicieron así Sufrí desde el día en que nací El niño bajo el brazo Trajo un cuchillo afilado Y aunque mi coro sea grande Más que nuestro vestidor Aunque no intente lo cabe Dentro tú sale el Dior Wow Sí Nadie va a hacerlo por ti Ya sé una bicho Una snitcha En las palisades Nadie reza por mí Tuve tanto Luego nada Sueño Retos En la Tana Vuelo Alto Pues sí Alas Como una luz En la mala Blas Quiero aprender a brillar Para guiarte Cuando todo esté oscuro Este tema Creo que es El típico tema Que lo escuchas la primera vez Y mola un montón Cuanto más lo vas escuchando Más te gusta O sea Te gusta de primeras mucho Pero es que luego te va gustando más O sea Qué locura Qué locura Es loco Cuando se apague mi luz Cuando se calle mi voz Cuando esté solo en la cruz Nobody pray for me Cuando se apague mi luz Cuando se calle mi voz Cuando esté solo en la cruz Nobody pray for me Mira te doy una cosa Te doy una cosa Este tema pa' mi ¿Cómo se llamaba? Pray for me Este tema pa' mi Es un 9 Y quien diga lo contrario Que me mame el bicho Voy a poner ya que estoy El título este Es Estrella Apagada Bueno esta A Me ha salido un poco chunga Ahí está Estrella apagada Guau O sea estoy flipando Estoy flipando con este álbum O sea Con este EP Pequeñito EP Producido por Selecta Cuidado aquí Escrito por Jorge Corial Moreno A.K.A. Recycle J Producido por Selecta Grabado por Selecta En Metropol Studios Mezclado por Selecta Y el mastering De nuevo Por Slating O sea vamos a escuchar Un sonido criminal Vamos allá Todos mis secretos en Instagram Doble vida como Spiderman La cara ve de lo que admiráis Juguete roto de Fizzy Price Luces y fuego pa' trabajar Todo esto parece Tomorrowland Droga y canuto pa' trabajar Tan solo vine a brillar Brilla, brilla mi estrella Brilla, brilla mi estrella Chilla Sigue mi cuello y pilla Brilla, brilla mi estrella Brilla, brilla mi estrella Mira, brillar mi estrella Niña Oye, 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 oye Oye, oye, oye Que haya sacado Recycle Un álbum Que sea O sea un EP Que sea mejor Que álbums completos De gente Es loco ¿No? Es loco Escribo pa' otros artistas Me he vuelto materialista Nombre estachos en mi lista No siento na' si me pinchas Si hablo la prensa me lincha Callo y la oferta se infla Separo el hueso y la chicha Tan solo vine a brillar Yo soy todo dolor y cariño Que mítica esa de chicha, eh Que mítica esa Sobre todo de las abuelas De España La de Cómete la chicha, ¿sabes? La carne Del cocido, por ejemplo Una lucianaga ante estas polillas Cómo no brilla Me quieren apagar Yo volo entre ellas Haciendo zigzag Cuanto más subia Más crece su envidia Yo que soy todo dolor y carisma Mi pita entera Comprime en un win Rare en un pipa Son diez años atrás Donde han quedado el cristal Y las cintas La vaina ahora se ve distinta Aquí vuela su printa Huele su pinta Pocos artistas en los que confiar Hace ya tiempo Que metí la quinta Me convertí en el mejor De mi quinta Obsesionado por entrar en las listas Tu cara linda Dejé de cuidar Mamá, mi te pierdo Se lo está explicando A la mitad del panorama Gente No encuentro mi sitio Ni en idealista Creía que me encantaría En estas vistas Pero la cima No encuentro mi sitio Ni en idealista Pinta, dale, brinda Abre otra garimba Por si mañana Lo mando a la pinga Pero no brinda Ella es indigna Coge su bolso de bimba Y se chinda Brilla, brilla Mi estrella Brilla, brilla Mi estrella Chilla Sigue mi cuello Y pilla Brilla, brilla Mi estrella Brilla, brilla Mi estrella Mira Brillar Mi estrella Niña Escribo Pa' tus artistas Me he vuelto materialista Nombres tachados En mi lista No siento na' Si me pinchas Si hablo La prensa Me lincha Cayo Y la oferta Se infla Separo El hueso Y la chicha Tan solo Vine a brillar Tendré en la cama Una gringa Llamada Belinda Dispuesta A matarme A chingar Ella está Brinca Que brinca Pidiéndome Pinga Y el billete Sin facturar Que que me quede Y me saque La gringa Arca Abandoné Lo que hay La otra ardilla Luego me chilla Y lo empiezo a grabar Papi Solo se trapizca más Bailaría con cualquier tipa A la pista Pa' sacar tu carita De mi crisma Porque si no está Mi estrella No brilla Y si tú no me guías No te sé encontrar Buscaré tu culo En toda la revista Mientras te está follando Un futbolista Y a mí hace tiempo Se me fue la pinza Brilla que brilla Mi estrella Pa' acá Mamá Mira Te digo una cosa Ese 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 Que ha tirado al final Me ha flipado Me ha flipado También te digo Es El más flojo de todos Este tema Pa' mi gusto Pa' mi gusto Vamos a sacar la media Vamos a sacar la media Que es 9 Más 8,5 Más 8,5 Más 9 Más 7,5 Igual 42,5 Entre 5 temas Que tiene Una media de 8,5 Este EP Este puto EP Tiene un 8,5 De nota media El cual Yo le daría Esa nota O sea Teniendo en cuenta La puntuación Que le he dado A cada tema Esa sería la nota Que sacaría Bajo mi criterio Y bajo mi gusto personal Para unos pueden ser más Para otros pueden ser menos Lo respeto completamente Pero Ahí está Lo que sería mi puntuación Gente Muy guapo Muy Muy guapo Y muy bueno Así que Espero que os haya gustado a vosotros El vídeo Igual que a mí Me ha gustado Este EP Así que No me enrollo más Nos vemos en un ratito Con más videítos No me enrollo más No me enrollo más No me enrollo más Gracias.